Esta es la ley de la mina, llena de mucho misterio, pues los seres que la trabajan mueren o quedan enfermos. Ayer lo contaba mi abuelo y hoy se vuelve a repetir que el hijo que más amaba en la mina vino a morir. Zaragoza fue la historia en ese bello poblado que a las ocho de la noche a mi celular me han llamado que bajo un a luz de tierra mi hijo está sepultado. Cuando recorro el camino muchas cosas pasan en mí y cuando llego al lugar por Dios me sentí morir. Mi hijo estaba abrazado a la muerte sin sentir y los mineros que gritaban vengan, ayuden aquí. Y a mi lado se encontraba esa madre buena vi que arrodillada hacia el cielo y en señal de mucha paz que se haga aquí en la tierra, Señor, tu voluntad. Así se vive la historia con dureza y con dolor. La pobreza nos obliga a morir en el socavón. Así pasó en el Naya, el Micay o el Chocó. Y hoy en Buenaventura, qué tristeza pues, Señor, la riqueza de mi pueblo se convierte en dolor. Sencillamente veo yo la injusticia y la maldad que al dueño de la canoa lo ponen a pilotear para muestra de un botón. Aquí está la gran verdad que el hijo de los negros en la mina morirán buscando así la comida para a sus padres alimentar. Siendo esta la razón que me obliga, pues, hablar. Espero que por lo que digo no me vayan a matar. Se necesita para la gente empleo y libertad. Y abrazados por mi Dios, empecemos a soñar para dejarle a nuestros hijos la herencia de la paz y que nunca se nos quite el derecho a trabajar.